Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP. Día miércoles 7 de junio, estamos a mitad de semana ya. Y antes de comenzar con todas las noticias, queremos hacer llegar nuestro saludo a nuestros compañeros y colegas de los medios locales que todos los días salen en busca de la noticia y hacen periodismo serio y responsable aquí en la ciudad de Zapala. Principalmente el saludo para nuestros compañeros de allí de Radio Cooperativa, Jimena Barroso, Marina Quirós y Lidia Pino que todas las mañanas informan a la comunidad, como bien lo decía recién, con mucha responsabilidad. El saludo para todos. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. Tenemos hoy en nuestra ciudad el cielo parcial nublado, una temperatura máxima de 9 grados nada más, mucho frío. La densidad del viento es de 46 kilómetros en la hora y las ráfagas de 63 kilómetros en la hora. En dirección oeste. Y como bien lo decíamos ayer, vamos a tener una semana con mucho frío aquí en nuestra localidad y con bastante viento también. Así que ya estamos en la mitad de la semana y por lo que viene diciendo la IC, esto se viene cumpliendo. Tiempo muy frío aquí en la zona centro de la provincia. Vamos ahora a las noticias locales y vamos a compartir la información que tiene que ver con este grupo de desocupados. Alrededor de 100 personas se hicieron presentes hoy en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y entregaron un petitorio al presidente del legislativo, al arquitecto Atilio Zapico, donde se solicita que se los incluya en las obras que se van a realizar en nuestra localidad. Dialogamos con Nelson y con Soledad que nos cuentan los detalles de esta situación. Nelson, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, contanos. Se han acercado nuevamente aquí al Consejo. Yo decía que hace varios meses que no venían a dialogar con los concejales. ¿Cómo fueron recibidos? Bueno, sinceramente el recibimiento fue bastante frío, por decirlo de alguna forma, dado que la gran mayoría de los concejales no se ha hecho presente. Y lamentablemente, bueno, eso inquieta más y genera más incertidumbre de parte para todos los compañeros. Ya la situación básicamente es insostenible, tanto como para maestros, como decíamos recién, médicos, mucho más para subsidiados que equivale a desocupación. Acá hay muchos compañeros que sinceramente básicamente no cobran nada y el que cobra una asignación, un subsidio, no llega ni siquiera a transcurrir ni siquiera a la primera quincena debido a la inflación, que bueno, que está impactando en todo el país. Nosotros hacíamos mención de que este reclamo no es que haya comenzado ahora, también se viene dilatando desde hace mucho tiempo, hay falta de gestión de parte de todo el Ejecutivo y bueno, y esto se está haciendo insostenible. Nosotros en principio somos 100, pero porque llegamos a un acuerdo que tratamos de no convocar más, porque tampoco sabemos que es difícil pedir para 100, mucho más para 1000 o para 2000, pero van llegando y van llegando y lamentablemente no le podemos cerrar las puertas porque sabemos lo que es la necesidad, sabemos lo que se siente, lo difícil que es. Y por ahí mucha indignación que por ahí en los medios también se comenta, capaz que dicen, pero cobran un subsidio, son unos vagos. Al contrario, se trabaja full time las 24 horas porque como decía recién, con un subsidio, con una asignación no llegas ni siquiera a transcurrir la primera quincena, así que las compañeras tienen que salir a hacer planchado, el compañero tiene que salir a hacer la chanca que se le presente, en fin. O sea que básicamente lo que realiza este gobierno con esta gestión de subsidio es subsidiar a la clase obrera, fomentar el trabajo en negro y eso es lo que nosotros estamos sufriendo, básicamente. Bueno, se acaba de sumar acá una compañera, ¿tu nombre? Soy Soledad Ramírez, bueno, yo hice la convocatoria y gracias a Dios muchísima gente empezó a mandar mensajes, a estar, a empezar a ponerse en contacto que se sumaban a la lucha que habíamos comenzado con varias compañeras que la verdad que nos cansamos de golpear puertas, yo he golpeado puertas acá en Zapala y en la provincia del Neuquén, he viajado muchas veces y me vengo con promesas, promesas de que voy a tener noticias, que me dan un cheque de 2.000 pesos y la verdad no se vive con 2.000 pesos. No se vive con 2.000 pesos e incluso Nelson lo decía recién, ¿no? Para un médico, para un docente que tiene todos los beneficios no le alcanza para vivir, nos imaginamos las personas que realmente no tienen un trabajo fijo que si bien por ahí sale una changuita pero no te alcanza para nada, te alcanza para el día. Exactamente, yo me levanto todos los días temprano, salgo a vender tortas fritas, empanadas al mediodía, a la noche, hamburguesas, tengo un fake a donde hay gente que me conoce y estoy prácticamente sustentándome con eso y es muy difícil cuando hay niños que van a la escuela y tienen que llevar fotocopias y así, tienen que comprarse sus calzados, sus cosas para seguir luchando día a día el estudio más que nada. Hoy la escuela pública no es como antes, ¿no? Exactamente. Hoy todo es plata. Todo es plata y yo tengo 2 chicos en la secundaria y la verdad, la verdad, es muy difícil tener 2 adolescentes en la secundaria y tenerle todos los días para la fotocopia. Soledad, recién escuchábamos una denuncia bastante grave, si se puede decir, y que causa indignación también de una amenaza de decir, Soledad, quédate calladita, ¿eso es verdad? Eso es verdad. Yo el día antes de la asamblea que teníamos hecho, fui a sacar una fotocopia y a comprarle un mapa a mi hijo a la vuelta de casa y escuché, porque no vi la persona, me dijo que me quedara calladita, que me veía más bonita. Y la verdad, indignada, escribí en mi muro que no me voy a quedar callada porque vivimos en un país democrático. Y si estoy en la plaza hoy o estoy acá, enojada, es porque me voy a hacer sentir y hablar y no voy a parar hasta tener una solución. Y la gente que me acompañe, voy a tratar de ayudarla, porque con él tenemos, él está en una... Sí, en un sistema de ayuda y protección también creado para poder, o sea, sabiendo lo que genera esta situación de por ahí, de no contar con un trabajo. Por ejemplo, nosotros hay muchos que, por ejemplo, que sabemos, dentro de todo no sabemos desenvolver, como ella trabaja dentro de todo en lo que es roticería y demás. Por ejemplo, uno también por ahí, yo tengo lo que es carpintería, bañilería, también lo que es plomería. Y bueno, pero hay gente que por ahí no tiene esa iniciativa o carece de eso, de ese incentivo, digamos, de salir adelante y no sabe, y se ahoga, y eso a través de la pobreza se usan otros tipos de problemáticas, como violencia, alcoholismo, adicciones, en fin. Nosotros creamos el primer sistema, yo creo, el primer sistema de ayudas de protección social y solidaria, donde asistemos a casi 200 familias con diferentes cuestiones, ya sea indumentaria, a veces se donan lavarropas, heladeras. Eso también surgió una idea a través de ver la necesidad, la carencia que están sufriendo muchos de nuestros compañeros y vecinos, ¿no? Y por eso unamos fuerza con Soler. Vamos a unir fuerza para seguir ayudando. Claro, y para salir adelante, porque es un reclamo genuino, lo hable, creemos nosotros. Entre todas las familias que compusimos este grupo. La verdad que sí, es un trabajo muy importante el que hace Nelson. Y bueno, es verdad esto que vos decís, bueno, por ahí la necesidad te lleva a otras cosas, y después es más difícil aún salir de esas cosas y encima encontrar trabajo. Entonces me parece que el trabajo en conjunto que están haciendo es muy importante para darle contención a aquellos que están pasando, quizás un poco peor que ustedes, ¿no? Porque como bien ustedes lo dicen, tienen la posibilidad de saber hacer esto, de saber desenvolverse en otras tareas y poder sobrevivir. Pero no hay que quedarse con esto tampoco, es el derecho de todos de tener un trabajo digno. Un trabajo digno, sí. Y poder darle un futuro mejor a nuestros hijos. Porque yo tengo la esperanza y el sueño de que mis hijos, una quiere ser arquitecta, y bueno, yo tengo el sueño ese que mi hija el día de mañana venga, mamá, tengo el título en mano, soy arquitecta. Y si nos ponemos a pensar, es muy difícil mandar un hijo a estudiar afuera. O que también aprendan a saber, a usar la libertad, la libre expresión. Exacto. O sea que no se queden sometidos en el silencio. Hay muchos compañeros que están sometidos en el silencio, que tienen miedo, que están en la lucha, que cobran los 1800, pero tienen miedo quizás de asomarse, de que los vean por decir que me van a sacar el subsidio, porque como la amenaza que sufrió Soledad, eso también repercutió en todo el grupo y repercute de una manera negativa, o sea, imposibilitando muchas veces la expresión, la libertad de cada uno de los compañeros. Y esto generalmente, o sea, cae muy mal, cae muy mal y bueno, pero refuerza ánimos porque sabemos que nuestra lucha es genuina, es loable, es un reclamo por trabajo, por un bienestar de la sociedad en sí, porque si genera trabajo acá en la ciudad, eso también va a destruir otras problemáticas que subyacen a raíz de la pobreza y la desocupación. Bueno, y a propósito, hoy es el día de la libertad de expresión, así que ustedes están aquí haciendo uso de esa libertad en el Consejo Deliberante. Los atendió el presidente del Consejo, el arquitecto Atilio Zapico, los atendió también el concejal Nicolás Ayala. ¿Qué les dijeron? Bueno, estaba justo escuchando, yo, me dijeron que íbamos a empezar a trabajar, ellos van a, nosotros exigimos que ellos intervengan a nivel provincial y exigimos también que a nivel de las empresas que están entrando acá a Zapala a trabajar, que se tome a la gente de acá de Zapala, porque sabemos que mucha gente de afuera está trabajando, los mendocinos dicen, compañeros, yo desconozco de ese tema porque recién ahora un compañero me lo acaba de decir y bueno, y quedamos en conjunto de que nos vamos a poner de acuerdo para ir a visitar cada obra y bueno, y los concejales quedaron de ellos comprometerse a mandar notas y que se cumplan los pedidos. Buenísimo, bueno, ¿van a volver al consejo? ¿Hay un tiempo para esperar esta respuesta, para volver a reunirse con los concejales? Sí, o sea, lo que, primera medida, lo que ahora se quiere rever también es la situación de cada compañero, hay muchas compañeras que, por ejemplo, que están siendo intimidadas, desalojos por el tema de falta de pago de alquiler y hay otros compañeros que no llegan con el tema de la boleta de luz, la boleta de gas y eso también sería bueno que, por ejemplo, que podían llegar a empezar a ponerse en el lugar de los ciudadanos desocupados de la parte de los concejales y pudieran llegar a brindar un paliativo como primera medida, porque sabemos también que, por ejemplo, que lo laboral va a llevar a un proceso, lleva a un proceso, pero la necesidad está planteada hoy. Para ayer está planteada. Sí, totalmente, entonces eso es muy triste porque ver al compañero, ver a compañeras que, por ejemplo, la preocupación de la incertidumbre de no poder llegar a pagar el alquiler y con toda la esperanza puesta y tratar de darle fuerza, que no se desanimen y que sigamos, porque sabemos también como experiencia que tenemos, que ya venimos luchando desde el año pasado con muchos compañeros, es como lo que hacen por ahí es tratar de desgastar el grupo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y muchos compañeros se frustran y se quedan en silencio y eso es lo que no queremos. Bueno, la verdad que es un trabajo muy importante el que llevan adelante, se lo vuelvo a reiterar, y ojalá que pronto haya una respuesta. Esto lo venimos escuchando ya hace bastante tiempo. Las promesas, esto de reunirse con los ediles, bueno, por ahí no depende pura y exclusivamente de ellos, pero sí son nuestros representantes aquí y deben gestionar y deben ocuparse de las necesidades de los vecinos. Así que bueno, esperamos realmente que pronto haya una respuesta con respecto a esto. Listo, muchísimas gracias y la verdad que nos ayuda un montón en esta difusión, para que se sigan sumando compañeros, porque la verdad que yo dije que la lista estaba cerrada, pero cuanto más seamos, más vamos a ser escuchados. ¡Gracias!